Buenas noches de otoño. Bueno, ya como se nota el cambio brusco del tiempo, la bajada de las temperaturas, aunque la temperatura de la actualidad sigue por las nubes y para eso estamos aquí cada semana. Ahora sí podemos decirlo, al calor del braserillo de Teletoledo, para analizar la temperatura de los asuntos de interés que nos rodean. Y para ese análisis de las cosas, contamos con los mejores analistas y también con representantes de las formaciones políticas en las instituciones provinciales y regionales. Saludo ya a Antonio González Jerez, director de la edición de Toledo del diario ABC. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Saludo también al periodista Javier Semprún. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Habitual del braserillo y, por cierto, escritor de novelas y de un blog. Muetáforas. ¿No, Javier? Veo que hacen los deberes. Sí, hombre, claro. Sobre reflexiones muy interesantes. Y también saludamos a Esteban Paños, que, aparte de ser concejal de Ayuntamiento de Toledo, es habitual del braserillo y representa aquí a Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Encantado, como siempre. Jaime Santos, alcalde de la Villa de Don Fadrique y representando aquí en esta mesa al Partido Popular. Jaime, buenas noches. Bienvenido a nuevo. Buenas noches y bien hallados. Don Iñaki Raskin, buenas noches. Bienvenido. Caballero, ¿qué tal? Encantado de estar. Representando a Podemos. También encantado de tenerle aquí, como encantados estamos de tener a Santi Ibera, que representa al Partido Socialista Obrero Español. Santi, buenas noches. Bienvenido. Encantado, José. Bueno, sentimos ser reiterativos, pero es algo que no podemos obviar. El otro día se realizó otro trasvase, es cierto. Se volvió a cumplir una ley que marca el trasvase tajo segura, pero al igual que unas leyes se derogan por ser inviables, díganme ustedes si secar los pantanos de Castilla-La Mancha es viable. Pero no solo es que se hayan hecho más trasvases al Levante en las últimas semanas y meses, es que ya se ha aprobado otro para dentro de unos días, ahora en octubre, y la paciencia se va agotando como el agua. Quizás haya sido el comunicado más duro de los últimos tiempos y que firman los municipios ribereños contra el gobierno de la nación. Aparte de catalogar como toda una traición a Castilla-La Mancha por parte de Pedro Sánchez, acusan de politiqueo estéril y sin fuerza al gobierno de España. Y ya solo miran los municipios ribereños, los representantes de los municipios ribereños a Europa para que pare de una vez esta sangría, o mejor dicho, en el caso del agua, este secado de nuestros pantanos. Y ojo, porque el gobierno de Page no ha mirado para otro lado, sino que está en esa línea de los municipios ribereños. Aunque sea el PSOE el que gobierna, tanto en la región como en el país, ya han dicho que Sánchez no está cumpliendo su palabra. Nos quedamos con un asunto, como decimos, de vital importancia para los ciudadanos. Antonio González Jerez, de nuevo. Y digo que somos reiterativos, pero yo creo que habrá que... lo que no vamos a agotar es eso. Ser reiterativos, ser cansinos. Esta mañana se ha producido ese comunicado bastante duro, como digo, lo he reflejado ahí, lo hemos resumido. En municipios ribereños, y por cierto que el alcalde de la localidad de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, que es socialista, ha sido el que ha firmado y que redacta también en parte este comunicado. Cuidado que la gente ya está un poco harta. Bueno, demasiado harta. Por supuesto, somos reiterativos, pero porque desgraciadamente las noticias se vuelven a agolpar. Yo creo que en este caso, en el comunicado de los pueblos ribereños, además hay un desapego ya a la política nacional, porque invocan que sea Europa ya quien intervenga en esta cuestión. A mí lo que me llama un poco más la atención y me preocupa más es que, precisamente, este debate eterno ya casi del agua, estamos en un momento en que, por un lado, falta el debate, pero además se produce con un gobierno de urgencia, que eso es lo peor. Es decir, un acuerdo nacional del agua necesita un gobierno con estabilidad, un gobierno que garantice una cierta continuidad, si quiere, y un acuerdo. Pero en un gobierno de urgencia como el actual, me parece que no es el momento más adecuado para adoptar un acuerdo. Además, hoy se ha producido también otra cuestión importante en Castilla-La Mancha, es un debate en la Comisión de las Cortes del Agua, en el que ha salido, ha reducido una cifra, que son 117 millones de euros los que no ha cobrado Castilla-La Mancha por esos trasbases. Es decir, que no solamente tenemos menos agua, sino que tenemos menos millones de los que se podrían aprovechar para otras cuestiones. Es lo que ha calculado el gobierno de Castilla-La Mancha, la deuda no pagada a la comunidad autónoma, a nuestra comunidad autónoma, en concepto de tarifas del trabajo de Tajo Segura, desde que el Estado acordó cederlas en el año ya 1986, hace ya muchísimos años, a las comunidades autónomas. Estaría actualmente en 106 millones de euros la deuda, según ha adelantado, precisamente hoy martes, han pasado muchas cosas, este martes 9 de octubre, el director general de la Agencia del Agua, Antonio Luengo. A ver qué argumentos ha inventado, ha creado, piensa Javier Semprún, para este asunto que hemos tratado tantas veces en el Braserillo, en este tiempo de televisión, en todos los medios de comunicación. Nada nuevo bajo el sol, pero la pregunta es más sencilla, tiene dos palabras, ¿hasta cuándo? Bueno, yo sí veo algo nuevo bajo el sol. Es decir, que los alcaldes ribereños vuelvan a la unanimidad en su postura es importante, es importante y es sintomático que ocurra cuando hay un cambio en Moncloa. Porque mientras Moncloa ha estado gobernada por el PP, los alcaldes populares de los pueblos ribereños han sido muy reacios a cerrar filas y endurecer su postura. Bienvenido el cambio, aunque solo sea para recuperar la unidad de los pueblos ribereños. Recordad que Antonio Luengo, director general de Agencia del Agua, es alcalde de uno de los pueblos ribereños. Y respecto a Europa, me parece importante que efectivamente esto solo lo va a solucionar Europa. Y además en un clima en el que Naciones Unidas ha hecho un aviso muy serio sobre el cambio climático, sobre la gestión del agua, no solo sobre la gestión de la emisión de CO2, sino la gestión del agua, y va a ser una pieza fundamental de la lucha contra el cambio climático. A ese río es al que tenemos que echarnos a nadar. Santi Vera, Partido Socialista. Os voy a leer a todos para que luego lo analicemos, partes muy esenciales que dice este contundente comunicado de municipios ribereños, pero bueno, al que hay que sumar plataformas en defensa del agua, ciudadanos, en definitiva, cuidado, que estamos hablando de un río bastante importante. Abrumados, dice por el peso de lo cotidiano, los ribereños de Entrepeñas y Buendía, se ven indefensos ante el politiqueo estéril de Moncloa y a eso lo confían en Europa. Por ejemplo, al Ministerio de la Cosa, al Ministerio que se dedica a firmar los trasvases, le denominan, le catalogan como Ministerio de Traición Ecológica. Un párrafo muy interesante. ¿Qué se puede, dicen estos municipios ribereños, qué se puede hacer cuando incluso el subdelegado de gobierno en Guadalajara se preocupa más por garantizar el abastecimiento al Levante que por la salud de sus municipios? Bastantes preguntas se hacen en este comunicado. Santi Vera. Entendible, entendible la postura de los alcaldes ribereños, porque es que desde el Partido Socialista lo hemos dicho ya en innumerables ocasiones. Gobierne quien gobierne, creemos que el trasvase ya tiene que finalizar. La propia ministra de Transición Ecológica dijo que los trasvases iban a ser algo excepcional. Nosotros no le pedimos ni más ni menos que se cumpla esa palabra, que sea algo muy excepcional con una solución a la vista. Hablamos de la normativa europea y es que la normativa europea da la prioridad a la cuenca cedente. Aquí se está rompiendo sistemáticamente ese principio de prioridad de la cuenca cedente. Tenemos que ser conscientes que en nuestra región el agua es un bien en el que tenemos que basar también nuestro desarrollo. Y no podemos seguir constantemente viendo como en el cauce del trasvase hay mucho más agua que en el cauce natural del río. Es una auténtica barbaridad natural. Nosotros creemos que deben empezarse ya a usar las desaladoras. Esas desaladoras que ya en época de Zapatero se pusieron en marcha y no es por el bien solo de Castilla-La Mancha, creo que es por el bien de todos. De hecho, si yo fuera un agricultor de Levante, yo estaría muy intranquilo si mi capacidad de negocio, si mi futuro dependiese de un bien que está a cientos de kilómetros. Creo que eso también en Levante deben ser conscientes de ello. Y trayendo a colación el argumento que hacía el periodista Javier Semprún, yo también le voy a hacer una petición al Partido Popular. Al nuevo Partido Popular con sus viejas tradiciones de Cospedal. Y es que sería necesario que deje ya claro su discurso sobre el agua. Que tenga clara esa postura. Porque al igual que decía Javier, que la postura ya de los municipios ribereños, cuando el Partido Socialista gobierna España, es posicionarse en contra del gobierno. Nosotros desde el PSOE en Castilla-La Mancha siempre vamos a defender los intereses de esta región. Y le pedimos al Partido Popular, así como al resto de fuerzas políticas, que hagamos uno, que seamos uno en esa lucha de la defensa del agua de nuestra tierra. Y además lo hacemos, sinceramente, sin ningún ánimo de enfrentamiento. Lo que queremos es una solución, pero tenemos que dar pasos. No podemos permanecer constantemente con esos trasvases. Bueno, a ver qué dice el Partido Popular, aquí representado por Jaime Santos. Bueno, en el tema del agua es curioso que desde el Partido Socialista se nos inste a nosotros a dar la cara, principalmente porque en Castilla-La Mancha ya existía una posición común alrededor del Plan Hidrológico Nacional en su día. Y fue el Partido Socialista, con el señor Bonal a la cabeza, el que de la noche a la mañana se posicionó en contra. Y no estuvo en contra de Zapatero cuando lo derogó. En ese plan hidrológico, una de las premisas que había era el fin del trasvase. A estas alturas lo que está claro es que el trasvase no debería existir como tal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues está claro, dar soluciones, dar alternativas. Cuando se derogó el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase, que ya se había comenzado, no se dieron soluciones. Se habló de desaladoras que hoy por hoy no cubren las necesidades del levante. Lamento decirle que tiene mucha desinformación sobre el respecto y ahora aportar una serie de cifras sobre las desaladoras. ¿Qué os parece? Jaime, concluye y ahora vamos a unas imágenes. Creo que en esto, bueno, lo que está pasando ahora está claro que es el fruto de la demagogia, de utilizar la demagogia como se venía utilizando en contra. Y ahora, pues el señor Page no tiene otra que escandalizarse ante los trasvases. Pero veremos cómo en el tiempo se va suavizando esa postura. Lo vamos a ver cómo se escandaliza. Lo vamos a ver ahora mismo cómo se escandaliza el presidente Castilla-La Mancha ante los trasvases. En unas declaraciones que hizo este fin de semana en la Feria de Artesanía Regional de Castilla-La Mancha, precisamente en el mismo argumentario de Santivera, ¿no? Decía que el Partido Popular se deje de, no sé si de marearla, perdí. Bueno, vamos a escuchar a Emiliano García Page y ahora lo analizamos. Por eso hoy me van a permitir que no pueda dejar de reprochar, discutir y, en definitiva, rechazar la decisión del Gobierno de España. Me duele más la de este Gobierno que la del anterior. Creo que me van a entender de seguir torpedeando ecológicamente a esta tierra y en sus oportunidades de vida. Y todos los pueblos se han asentado donde hay agua. Hay ahora mucho interés en estar preocupados de los restos de Franco, lo cual me parece legítimo. A mí, créanme, me preocupan más los restos vivos. Un trasvase hecho en la dictadura que sigue siendo un ejemplo de cómo maltratar una tierra y que algún día tiene que cambiar. Y, por tanto, exijo coherencia al Gobierno de España. Lo he dicho con el anterior y lo diré con quien sea. Porque mis intereses son los de esta tierra, gobierne quien gobierne, en España o en el ayuntamiento que toque. Ojo, gobierne quien gobierne. Podrán o no nuestros espectadores tener más o menos simpatía con el presidente de Castilla La Mancha. Pero lo que está claro es que le está apretando a Pedro Sánchez con el tema del agua. También algunos alcaldes del Partido Popular, en la época en la que gobernaba el Partido Popular, me consta. Los alcaldes se han puesto enfrente también de su partido. ¿Qué dice Podemos de esto, Iñaki y Errazquil? Yo lo que pienso es que un poco estaba escuchando al presidente y, evidentemente, aquí hay un poco de doble personalidad. Yo entiendo la bipolaridad de la situación de que, por una parte, el presidente de la comunidad autónoma, más machacada con el tema del trasvase, pues está tirando, lógicamente, los brazos en alto hacia su jefe Sánchez, que está haciendo justo lo contrario de lo que él dice. Y ahí hay un problema, doctor Jekyll y Mr. Hyde. Ahí andan la cosa que es complicada de saber qué va a pasar. Pero, claro, él, lógicamente, como presidente, tiene o debe defender a los intereses de la región. Y eso es lo que creo que está haciendo en este discurso que hemos oído. Lo más interesante de todo lo que se está planteando para mí es esta unidad de acción que parece que está surgiendo. La unidad de acción que es suplapartidista, en la que yo creo que todos tenemos que coincidir, porque, efectivamente, estamos viviendo aquí. Y yo creo que el Partido Socialista tiene un problema muy serio, como decía al principio, porque Pedro Sánchez está dando prioridad a unos ciudadanos respecto a otros. Es decir, está beneficiando a las personas que viven en otras comunidades de Levante, en contra y en detrimento de los que estamos viviendo en Castilla-La Mancha. Y eso es un tema que, evidentemente, no nos beneficia. Este ejemplo que han dado a los alcaldes ribereños, como decía, de unidad de acción, pues es, yo creo, el camino a seguir. Pero también es cierto que, a nivel de infraestructuras, no se ha hablado del Pacto Nacional del Agua, que siempre lo decimos, pero es que eso tiene que salir por alguna parte. Y ya sí se ha dicho el tema de las desaladoras. Decía Jaime que no es suficiente, pues que se hagan más. Es decir, que eso es una cuestión de presupuesto, que se pongan más y que se hagan más. Pero hay que darle salida por esa parte, porque no hay que olvidar que el agua es vida. Y si nos quitan el agua, nos quitan la vida. Aquí estamos todos, ¿de acuerdo? Supongo que Ciudadanos también, Esteban Paños. Exactamente igual. Lo que está muy claro es que, según incluso la propia ley de agua, lo que hay que hacer es reconocer unos caudales ecológicos que mantengan un río vivo. Pero vivo no quiere decir la laguna, o la cloaca, me permito decir, que tenemos ahora mismo, aunque se ha convertido en el río Tajo. Lo que sí tenemos claro es que no debemos hacer el ridículo votando una cosa, pidiendo una cosa al final en la Comunidad de Murcia y pidiendo otra cosa en Castilla-La Mancha. A mí me parece que los partidos, que tenemos nuestra representación en el Congreso de los Diputados, no debemos renunciar a que se haga una política de agua real para todos. Los partidos, igual que se hace una política en materia de sanidad, una política en materia de educación, también tenemos que sentarnos a hacer una mesa técnica del agua, donde asesorados, evidentemente, por los que más saben, por los técnicos en materia de agua, nos digan, el Tajo se está muriendo y hay que hacer una política de agua que seguramente no sea una política transbasística. Pero esto pasa por sentarse en el Congreso, porque cada uno le digamos a nuestros jefes en el Congreso que se sienten a hablar del tema del agua de una vez y que el presidente Sánchez no diga en Murcia una cosa y aquí otra, o que anteriormente el presidente Rajoy diga en Murcia una cosa y aquí otra, porque eso se llama hacer el ridículo, porque eso se llama votar o reírse de la gente, porque no estaríamos mirando por el río, que es al final lo que debe primar. Yo creo que, centrando el asunto, ¿quién tiene la capacidad de variar el Estado actual y de muchas décadas? Es el Estado, el gobierno central, desde el punto de vista de presupuesto y recursos, es el gobierno central. Entonces, desde las desaladoras y sobre todo trayendo agua también desde donde hay, incluso hasta que se sobra en determinados momentos. Es que no hay otra manera, el resto es, digamos, debate político eterno, eterno que nunca acaba. Y volviendo a cuestiones como las que han salido de imagen del presidente regional, estoy de acuerdo con él, pero ya los que vamos teniendo años sabemos lo que es el rédito electoral también. Yo recuerdo con Bono y la socia del Cabril, que le vino muy bien siempre oponerse al gobierno central porque parece que es más creíble, lógicamente. Entonces, eso también forma parte del momento en el que nos encontramos. Javier Sembrún. Yo me he extrañado la lectura que has hecho del Plan Hidrológico Nacional, porque lo que yo recuerdo es que el Plan Hidrológico Nacional lo que hacía era reducir el agua del trasvase y crear un trasvase desde el Ebro a Levante. O sea, no contemplaba la eliminación del trasvase que trajo segura. Y para el año 2015 se entendía que seguramente no hiciese falta el trasvase. Pues básicamente, además, lo que provocó fue el trasvase del Ebro, acuérdate que decían los aragoneses que el Ebro y la Virgen del Pilar no, y se acababa. No, pero fueron los catalanes los que, como el voto de la mayoría del gobierno central dependía de ellos, los que dijeron, naranja de la chile. Y luego, si me permite, es una broma. Muy breve, que va a hablar Santi. Yo no sé si la última vez que estuve aquí, que lo dije un poco así exagerado, lo de que es un monumento franquista, veo que el presidente oye el baserillo y ha cogido la idea. A ver, Santi. Sin duda, la verdad es que creo que queda muy claro que quien defiende los intereses de esta región, además de manera convencida, es el presidente Page. Hasta el gobierno de España sabe que esto no puede continuar así. De hecho, me pasaban unas declaraciones del propio delegado del gobierno de hace apenas unas horas, en las que decía que en los próximos tres años se querían duplicar la desalación pasando de 200 a 400 hectómetros cúbicos. Un gesto, por supuesto, pero es que nosotros queremos que no se puede gestionar el tajo con menos de 800 hectómetros cúbicos. Lamento, lamento muy sinceramente, de verdad, y espero que el Partido Popular se informe y se documente más. Lamento lo perdido que está el Partido Popular cuando habla de demagogia, no aportando ningún tipo de datos, cuando yo, por ejemplo, le podría decir al representante del Partido Popular que hay ocho instalaciones desaladoras que, en este caso, desalarían 350 hectómetros cúbicos al año, que es lo que más o menos se recibe del trasvase. Miren, nos están viendo los ciudadanos y ciudadanas y tienen que tener muy claro una cosa, de los diferentes partidos políticos que estamos aquí. Somos primeros, son primeros los partidos políticos o los ciudadanos y ciudadanas que nos han votado. En el caso de Castilla-La Mancha, nosotros y el PSOE tenemos muy claro que primero Castilla-La Mancha y sus intereses. Y tenemos que tener una defensa clara del agua y unánime. Si nos ponemos a bandear, a decir otras políticas anteriores, que si planes hidrológicos, etc., etc., mire usted, vamos a sentarnos, decía el representante de Ciudadanos, con técnicos, por supuesto, pero es que creo que no hace falta ser muy técnico para darse cuenta cómo está el tajo. Es que salta a la vista. Y yo lo que de verdad les pido al Partido Popular, al nuevo, al sucesor de la señora Cospedal, es que de verdad se deje, se deje ya de tanta demagogia y entre de verdad en el agua. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día? ¿Qué modo lo vamos a celebrar? Antonio, Javier, Santi, Iñaki, Jaime, Esteban, señoras y señores, el día que amarezcamos en todos los diarios, ¿no? Con la noticia se acabó el trasvase de Tajo Segura. Ojalá. Ese día hacemos... Tenemos que tener capacidad de influir en el gobierno central, es que no hay otra manera. A ver, Jaime, para terminar con este asunto, los dos ahora vamos a ver. Muy breve, por favor. Cuando yo hablaba de demagogia, lo decía en principio, si lo recuerda bien, una campaña, incluso en los medios, utilizando los medios públicos, que hablaba de agua y dignidad. En ese momento el Partido Socialista vio ahí un filón electoral y la verdad es que cuando hablamos de la solución al problema, pasa por un pacto nacional del agua. Pero es que ese pacto ya se podía haber dado en su día. Pero no ponemos de acuerdo, Jaime. Si es que no podemos de acuerdo en otra cosa. Sí, pero ya se podía haber dado en su día. Y el Partido Socialista de Castilla-La Mancha apoyaba el plan ideológico nacional. Y luego, por intereses electorales en otras regiones de España, se terminó con él cuando era el momento de haber negociado. Era el momento de haber sacado un plan para todos. Pero, Esteban, la gente vota por intereses también. Entonces, a ver si le va a pasar factura a esto, a muchos partidos políticos, a lo que está ocurriendo, que no se ponen de acuerdo los partidos, porque la gente dice en los municipios ruivereños, nos vamos a Europa. O sea, por ejemplo, dicen los regánsters, que han catalogado a la gente del Levante Español, dicen, ni se tapan ni falta que les hace. Lamenta esta nota de prensa. Mientras nosotros nos vemos obligados a mendigar lo que es de ley, según Europa y el sentido común, a ellos se les permite cualquier cosa y el gobierno, con su ministerio de traición ecológica a la cabeza, se desvive por cumplir con su compromiso, pero con la mafia del agua, despreciando las necesidades de la cuenca cedente. Están achacando a un gobierno que no se está mirando por los intereses de unos ciudadanos, o más por los intereses de unos ciudadanos de Levante que de Castilla y Alabanza. Que no está mirando por el río. Al final, hay que mirar por el río de una manera global. Decía Santi, claro que tienen que ser los técnicos los que tienen que decidirlo, porque al Partido Socialista le parecían bien los 250 hectómetros cúbicos que se firmaron con bono. Después se ampliaron a 400. Después, ahora los ribereños, te corrijo el dato, y piden 990, que sea el límite. Y vosotros, creo que decíais, hablabais de 900. No, que se trata de que obliguemos a nuestros partidos a sentarse y hacer una mesa técnica del agua donde realmente digan qué necesita el tajo para ser un río vivo, para ser un río que tenga sus movimientos, que sea su hábitat natural, para recuperar los peces, para recuperar el caudal ecológico que siempre ha habido tener. Y yo... Pero fíjate cómo hablamos. Es decir, ¿qué necesita el tajo para ser? No, no. ¿Será cuánto le podemos quitar al tajo o qué necesita Murcia para regar una cosa? No, no. Hay que poner solución al río. Pero es que ya hablamos como si el derecho de Levante hiciera que el tajo fuera un río levantino y entonces nosotros tuviéramos que ir pidiendo mínimos. Pues ahora mismo el tajo está enfermo y hay que sentarse a valorar qué necesita el tajo para poderlo recuperar, para que vuelva a ser un río vivo. Siendo práctico... Vamos a reunir a mesa técnica en el Congreso y después, si no llegará un consenso, recurrimos a Europa. Pero vamos a ser capaces en el Congreso de los Diputados... Antonio Bajorejero. Es que ese es el tema. Siendo práctico. Eso solamente se va a producir cuando ocurra el milagro de que una comunidad pequeña como la nuestra se imponga a sus criterios a una comunidad mucho más potente como la valenciana. No hay más historias. Eso es así. ¿Por qué gobierno tal gobierno siempre claudican ante el Levante? Pues te voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Cuántos diputados tiene Castilla-La Mancha? En total. ¿Tendrá más peso los diputados de Castilla-La Mancha que los del PDCAT? Bueno, no. Si resulta que una mínima cantidad de diputados independentistas pueden torcer en los presupuestos. No, pues te he ido a la comunidad valenciana, a Murcia y... Ya, ya, ya. Pero Castilla-La Mancha tiene que decir, ¿no? Te han hecho caso porque has hablado ahora mismo de las desaladoras y... Pero podrían hacer lo mismo los de Valencia y Murcia respecto al gobierno. Hay que hablar de desaladoras y ellos han dicho también que había que preocuparse un poquito más por racionalizar la demanda y aprovechar la sinfra utilizada de esa labor. Pero qué mal estamos cuando hay que pedir sopitas a Europa porque no hay forma de organizarse aquí, ni de aclararse aquí. Qué mal estamos, ¿no? Y yo no sé, es que se me ocurre empezar a recordar lo que pasó allí en la época de Palomares. El castigo debería hacerse claramente. Todo el gobierno va a bañarse al tajo de Toredo una vez a la semana. Y con un mes hasta que se arregle. Lo arreglan volando. Voy a hacer un cambio porque no he hecho el sumario... Hacer posible en enero. No he hecho el sumario, señores. No he hecho el sumario del programa. Así que lo vamos a hacer antes del primer bloque porque hemos dicho que... Bueno, el Brasil tiene otros temas más que voy a desarrollar enseguida, que les voy a avanzar enseguida antes de irnos a la primera pausa publicitaria. Pero es que este tema ha sido esta mañana, se ha producido este comunicado y entonces hemos querido en esta noche que ellos se tomaran nota enseguida, hicieran los deberes rápido y abordáramos este tema de manera inminente. No, de momento es envasada. Pero yo lo he bebido. ¿Del agua del tajo? Cuando era chico, sí. En Puente del Arzobispo y me he bañado en el tajo. De ahí la voz que tienes tan buena. Claro, no, no, pero es que se podía beber. Sí, sí, se podía beber. Bueno, luego, después de la pausa nos vamos a quedar con un tema también de... un asunto de vital importancia también para los ciudadanos de la provincia. Talavera, concretamente que afecta a los vecinos de las dos ciudades más grandes de la provincia, Toledo y Talavera de la Reina. ¿Ustedes se imaginan que los bomberos que están para velar por nuestra seguridad e integridad en muchos frentes tuvieran que velar por la integridad de ellos mismos? ¿Por qué los parques de bomberos de Toledo y Talavera aparecen desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación por su estado tercermundista en algunos aspectos? Ojo, son los de Toledo y sobre todo Talavera, porque estos parques de Castilla-La Mancha, otros parques de Castilla-La Mancha, tienen o cuentan con condiciones más óptimas. La última denuncia sobre el parque de Toledo Capital habla de un parque móvil de vehículos de desecho, de excesivos horarios laborales, de precariedad en el empleo. Esta también es una necesidad del parque de bomberos de Talavera. Se van jubilando, se han jubilado, por ejemplo, en la ciudad de La Cerámica 18 bomberos. Su edad de jubilación por peligrosidad está en los 60. Y ellos mismos me cuentan que los profesionales tienen de los 51 años para arriba, que los vehículos vienen de otras dotaciones de España, pero de segunda o tercera mano. En fin, una situación caótica y peligrosa en muchos sentidos y que parece que en Castilla-La Mancha afecta más a los parques de Toledo y Talavera. Enseguida, después de la primera pausa para la publicidad, hablamos de los bomberos. Y tenemos dos temas más. Hablaremos también del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Ya tiene presidente, proclamado el pasado domingo, día 7 de octubre. Y al final vamos a hablar del baile de las elecciones. A ver qué analizan aquí, qué opinan nuestros contertulios en esta noche de este baile que va a tener que ser en pareja. Porque las elecciones ya va a haber que bailar un tango, un paso doble, porque alguien ha dicho, ya no, la canción, el grupo ese de Ella baila sola, como Susana Díaz. ¿Van a tener que sacar baila? Sí, sí, sí. O van a tener que bailar, como Sergio Alba decía, ¿no? Pegados, enseguida, aquí, en el braserillo. Los bomberos se vuelven a quejar. Y si se vuelven a quejar es que antes lo hacían. Y si antes lo hacían, es que los problemas no se han solucionado, no han caducado. Los bomberos de Toledo se manifestaron este pasado viernes en la feria de artesanía Farcama contra lo que dicen es un parque móvil de vehículos de desecho. Por un excesivo horario laboral que no tiene parangón en otros servicios municipales. El ayuntamiento, es verdad que ha hecho mejoras, ha invertido, es cierto, pero el pasado viernes protestaron porque no se les han mejorado las condiciones profesionales al cuerpo de bomberos. Mantienen a personal interino. En Talavera de la Reina pasa exactamente lo mismo. Los bomberos de los dos parques necesitan más personal. Se van jubilando a los 60 años de edad por peligrosidad. Es una profesión muy parecida a los mineros. Y la edad de los bomberos de los dos parques se está rozando ya los 60. Y no hay visos de que se contemple en los planes de empleo amplia plantilla. No existe un plan adecuado de formación. Hay precariedad de efectivos de personal. Esto es grave. Los vehículos dicen que no son fiables. En los parques de Talavera y Toledo los vehículos son heredados, cedidos de otros parques. Por ejemplo, de Madrid llegan los de Toledo. No tienen garantías. Son vehículos para trabajar en altura. Camiones que tienen más de 20 o 25 años o más. Y catalogan tanto en Talavera como en Toledo de indignante como se actúa constantemente con los dos parques de las dos ciudades más importantes y con más habitantes de la provincia. Cosa que no ocurre, dicen, en otras localidades y capitales de Castilla-La Mancha donde gozan de muy buenos y cuidados servicios. Antonio González Jerez, esto no es nuevo. Lo publicamos en la prensa, en Salena BC, en todos los periódicos, en las emisoras de radio que los parques de tanto de bomberos de Talavera y Toledo pues no está muy ayer. Sí, lo que se llama un asunto recurrente. Además, tú lo has definido muy bien. Creo que he dado suficientes datos y yo no voy a aportar muchos más. Además, si te das cuenta, Jesús, es una cuestión que se extiende a todos los, incluso a los cuerpos y seguridad del Estado. Desde el principio de los tiempos. Policía, guardias civiles. Además, desgraciadamente, vimos las imágenes la semana pasada en Cataluña que ocurrió con las manifestaciones de policías y guardias civiles. O sea que, por desgracia, a todos los cuerpos estos reclaman. Es una cuestión de medios y de condiciones laborales, como bien has dicho. Por un lado, los vehículos que tienen aquí en Toledo, varios de ellos, dicen que son de segunda mano, es decir, que ya llevan como 15 años en uso y sobre todas las condiciones laborales, que al final siempre el bolsillo de cada cual es importante. Tanto las horas extras, la convocatoria de número de plazas, la interinidad que hay en los cuerpos. Es decir, bueno, pues esto es un asunto que, lógicamente, como ciudadano, creemos que estos cuerpos importantes de seguridad estén lo mejor atendidos, sobre todo de medios, porque al final nosotros somos los beneficiarios de una buena atención con los medios adecuados. Esteban Paños dice que habla mucho con los bomberos de Toledo. Tú eres concejal del Ayuntamiento de Toledo. Sí, es verdad. Yo quiero empezar mi intervención diciendo que ser bombero es una profesión, pero es una vocación. Ser bombero es aquel que se mete, sin saber si va a salir, a sacar a otro, a jugarse la vida por sacar a otro, por rescatar a una persona. Y lo menos que podemos hacer es dotarlos de los medios que sean suficientes, primero, para salvaguardar su vida y para que puedan hacer bien su trabajo. Como sabemos, desde la Ley de Haciendas Locales, obligaban o establecían que las compañías de seguros contribuían al sostenimiento de los servicios de bomberos, de parques de bomberos, por poner un poco de claridad en el asunto, como de dos maneras. Uno, mediante aportaciones provenientes del cobro de tasas, y otro, con las contribuciones especiales, que decíamos, del 5% de las primas contra incendios, lo que nosotros conocemos como el convenio de UNESPA. Nosotros, cuando llegamos al Ayuntamiento de Toledo, lo primero que dijimos es, la parte que viene del convenio de UNESPA, que en el Ayuntamiento de Toledo son cerca de 300.000 euros, y que son finalistas, tienen que ser para lo que son, que es para mejorar el material, los equipamientos y para la formación, tienen que ser para eso. Y eso lo que hace es que no tengamos un parque, que decías Antonio, camiones de 15 años, y de 20 y de 25, y de 30 años. Yo creo que el 15 fue el último que llegó. Bueno, hay que pasarse por el parque para ver el estado lamentable que tienen algunos de los medios que tienen allí. Os voy a contar una anécdota, porque en un edificio contiguo, al Corte Inglés de Talavera de la Reina, este verano, se rodó una secuencia de la serie Cuéntame, la famosa serie de televisión española. La escena estaba basada, recreaba la explosión, desgraciada explosión, de los almacenes de Hipercor en Barcelona. Pues bien, el atrezo, la escenografía que tuvo que contar con extras, contaba por ejemplo con policías de aquella época, de hace 31 años ocurrió aquello, eran aquellos policías que iban vestidos de marrón, los tal Borizón, los coches de los policías, ahora me río, me río porque resulta que pidieron un camión de bomberos de la época. Y claro, como tuvieron que estar presentes en el rodaje, porque se movilizaba mucha gente, y además hubo también incluso, bueno, hubo una explosión, como decimos, de atrezo, dijeron los bomberos que no había problema, que uno de los camiones que tiene activos es un Pegasus de 31 años. La anécdota es, me la contaban esta mañana precisamente. O sea, que alquilar un camión, en vez de alquilar un camión de bomberos de época, fueron con el camión que actualmente tiene el Parque Bomberos de Talavera. También, por ejemplo, me cuentan que tienen que hacer trabajos de altura y un bombero se sube a 20, 30, 40 metros. Pero es que lo hacen con camiones de 25 años. Pregúntense ustedes, ¿esto es fiable ponerse en esa base? Iñaki. Mira, yo cuando vine a vivir a Castilla-La Mancha no vine a Toledo, sino que estuve en Albacete, vivía al sur de Albacete. Y bueno, yo concretamente vivía en Río, para el pueblito donde nace Río Mundo. Y muy cerca está Morínicos. Y me llamó la atención lo bien que funcionaba el Parque de Bomberos de Morínicos. Pero es una cosa tremenda, es una cosa que es un pueblo pequeño. Y me sorprende el agravio comparativo que se produce en provincias dentro de la propia comunidad autónoma. A mí me parece una tomadura de pelo, sinceramente. Y una falta de respeto a los ciudadanos. Y la temeridad, fundamentalmente. Porque, claro, estamos hablando de que hay un proyecto de protección civil integral donde está también lo que atañe al Parque de Bomberos. Y no es de recibo que haya responsables políticos en este momento que no estén abordando algo que es, digamos, poner en peligro la seguridad ciudadana. Bueno, hablamos de que el Parque de Bomberos de Talavera está para el derribo, según los propios bomberos. Es posible que esta política la haga un bombero jubilado. ¿Un bombero jubilado? Sí. ¿Por? Porque eso es lo que se suele decir. Esto es un bombero jubilado. Sí, sí, pero son cosas de bombero retirado. Pues claro, los bomberos se jubilan a los 60 años. También ellos acuden precisamente a esa llamada. ¿Por qué en los planes de empleo no se quitan bomberos interinos y se contratan más? Le falta formación, ellos se entrenan por su cuenta. Es decir, tengo tantas cosas que no sé. Jaime, ¿por dónde nos quedamos? ¿O por dónde abordamos el fuego este? Bueno, la verdad es que este es un conflicto clásico. Ya durante mucho tiempo los bomberos se han venido quejando y la verdad es que es lamentable, en una ciudad como Toledo, una profesión que se juega la vida a diario, que está para eso y que tenga unos medios tan deficientes y además una situación laboral precaria, nos hace mucho que pensar y creo que lo que hay que conseguir es que termine de ser un conflicto. Yo creo que no se puede aquí hacer política y lo que hay que ponerse es manos a la obra y solucionar el problema. Los que somos alcaldes sabemos que a todo y a la hora no se puede llegar, pero hay que priorizar y desde luego el cuerpo de bomberos ha de ser una prioridad. Bueno, eso lo tenemos clarísimo, pero ¿qué soluciones les damos a esta gente? Porque coinciden los dos en lo mismo, los bomberos de Toledo y de Talavera. Precaridad laboral, no se contrata formación que se les equipare. Es un poco complicado, es un poco... La ley, creo que se ha antintiesto el dato, a partir de 20.000 habitantes es cuando se puede tener, ¿no? Correcto, sí. Un parque de bomberos en una ciudad. No puedo empezar mi intervención sin primero reconocer, reconocer por supuesto al cuerpo de bomberos la labor que hacen, y como decía el compañero de Ciudadanos, la vocación que tienen. Yo creo que eso coincidimos todos y a partir de ahí tenemos que explicar algunas diferencias y por supuesto entender sus reivindicaciones. Primero, hay que diferenciar los parques de bomberos dependientes de las diputaciones. Por ejemplo, nos estamos centrando en la provincia de Toledo. Yo creo que la Diputación Provincial de Toledo actualmente está haciendo un muy buen trabajo con los parques de bomberos. El servicio que se está prestando creo que es bueno. Siempre se puede hacer más, por supuesto, pero creo que los avances que se está haciendo en la provincia de Toledo, por ejemplo, con el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, es de citar, y hay que decirlo, porque creo que todos los casos no son iguales. De hecho, todos los parques de bomberos que estamos citando ahora y alguno más que citaré, no tienen las mismas características, las mismas reivindicaciones. Nos centramos, hablábamos de Toledo, y es verdad que parece ser, y el representante de Ciudadanos, además concejal en Toledo, me podrá corregir o aseverar, que también las reivindicaciones de los bomberos de Toledo parece ser que pasan por un acuerdo que se firmó con el ayuntamiento, que parece ser que el 70% de la plantilla sí ratificó y que posteriormente, por alguna cuestión, no se terminó de firmar al final. Y bueno, pues pasar parece ser, que era el pasar del grupo C2 a C1, también era una de las reivindicaciones, que no solo en Toledo, hay que decirlo, no solo los bomberos de Toledo, sino que en toda España parece ser que es una de las reivindicaciones que se están pidiendo, pero que hay un serio problema de legalidad porque no se puede hacer. O sea, os hace una ley que habilite para pasar, en este caso, de este grupo funcionarial, porque muchos de ellos son funcionarios, como así debe ser, y os hace esa ley o parece ser que es imposible. No obstante, me consta, en conversaciones también con el Ayuntamiento de Toledo, que están en ello, están negociando, y que de hecho también en esta legislatura me comentaban que se han hecho importantes inversiones, que se han hecho mejoras en el material, y también por desmontar o porque no nos dejemos enseguida guiar por argumentos como que se traían material de otras ciudades. Es decir, es que, por ejemplo, me comentaban que había una escala que se traía desde el Ayuntamiento de Madrid, que primero se pidió, digamos, la opinión a los profesionales, a los bomberos, para ver si era apta, para ver si les servía, y una vez que los bomberos dijeron que sí, pues se procedió a traer y a arreglar. O sea, que no es un material, digamos, como de segunda mano. Pero también hay que hablar de otras ciudades. Comentaré brevemente, Guadalajara, nos ha dicho aquí. En Guadalajara la situación de los bomberos también es mala. Es mala. Llevan años reclamando tanto más medios materiales como mejora de infraestructuras y aumento de personal. Ayuntamiento de Guadalajara, lo digo también para que el representante del Partido Popular pueda hacérselo llegar a su alcalde. También la Diputación de Guadalajara, me decían. Entonces, también así que seguramente y amablemente el representante del Partido Popular se lo hará llegar. Y luego ya está claramente el caso de Talavera, donde la verdad es que hoy mismo me comentaban que aparte de que los vehículos de salida están en malas condiciones, así como el parque de bomberos, si aseveraba el presentador y me alegro, el moderador, de que decían que estaba prácticamente para el derribo, es que la inspección de trabajo detectó 16 irregularidades y a día de hoy no se ha corregido ninguna. Los bomberos han denunciado la inspección de trabajo. Ninguna. Precisamente los bomberos han denunciado la inspección. Además, puedo decirte, Jesús, y creo que no me equivoco, que la semana que viene otra vez la señora inspectora o funcionario o funcionaria que le corresponda, irá otra vez al parque de bomberos de Talavera y volverá a tener esas 16 irregularidades. Algunos vehículos incluso me comentaban que no habían pasado la ITV en el parque de bomberos de Talavera. No, en Pegaso no, ¿eh? Pegaso es histórico. Habría que verlo. Desde luego, lo que estarán exentos es por vehículo histórico, eso está claro, pero ahí tengo que verlo. Yo lo que me pregunto, yo lo que me pregunto, y voy terminando, Jesús, voy terminando, es a qué se dedican el señor Jaime Ramos y el señor Santiago Serrano. Ahora imagino que en sus pugnas internas ahora hablaremos con ese nuevo viejo PP, pero yo le rogaría también que se lo hiciera llegar porque es de necesidad para el cuerpo bombero de Talavera. También estamos viendo unas imágenes de la protesta del otro día con unas caretas con la calada de la señora Tolón. Es decir, aquí, tanto el alcalde de Talavera como el alcalde de Talavera. Imagino que el alcalde de Talavera habrá negociado, ¿no?, el equipo de gobierno, digo yo. Algo. Le voy a dar la palabra a Javier Ceprú. No, pero tienen una coincidencia los dos. Y es que el ayuntamiento, los bomberos de Toledo, han reivindicado de nuevo una entrevista personal con Milagros Tolón. Y le han dicho que venga al parque, que conozca las necesidades. Ella ha dicho que tiene unos interlocutores. Y lleva cuatro años, o lo que lleva de legislatura, el cuerpo de bomberos de Talavera esperando que pase una noche o una jornada completa, un turno completo, el alcalde de Talavera con los bomberos. Y ni se le espera. Es decir, por ejemplo, me decía, pues que venga aquí a convivir para que sepa el frío que pasamos, el calor que pasamos, los ratones, cómo pasan por aquí, cómo convivimos. Es decir, creo que Santi, evidentemente, en materia, como ciudadano lo digo, en materia de bomberos, esto es un suspenso para todos. ¿O no, Javier? Sí, yo creo que habría que centrar un poco que los bomberos son un servicio caro. Y nadie olvide que los bomberos... Tienen más gastos que ingresos. Ingresos ninguno. No, no, para la administración, para cualquier... Sobre todo, pero es un servicio carísimo. Es gente con preparación, con mucho nivel, que necesitan equipos en constante renovación y que lo mejor que puede pasar es que no hagan nada. Correcto. Es decir, encima, no sé cómo es la turnicidad en Toledo y Talavera, pero en otras zonas, encima, se ha traído la fórmula de Madrid de semana trabajada, semana o tres turnos y entonces resulta que se imponen turnos completos, plantillas al completo, por la noche, cuando la estadística te dice que no es necesario tener la plantilla completa durmiendo en el cuartel de bomberos toda la noche porque van a salir una vez al mes y eso en una ciudad pequeña puedes movilizar rápidamente. Aún así, sí es cierto que las diputaciones tienen más medios, tienen más cuidados los parques, son actuaciones con mayor desplazamiento, el desplazamiento de Toledo capital es un radio muy limitado, pero un parque de provincia puede tener que hacer desplazamientos, bueno, en Cuenca, te puedo decir que si hay un incendio en Beteta tiene que ir al parque de Motilla del Palancar. Pero esto cómo se come, vamos a ver, que hay una ciencia a tres kilómetros de Talavera de Toledo y que tenga que ver el periodo consorcio de 15 minutos, esto nadie lo entendemos. Eso es lo que iba a hablar, eso es lo que iba a hablar, la coordinación, la coordinación, ¿qué sistema de bomberos tenemos? La coordinación no debería ser una opción de las administraciones provinciales y locales, sino debería ser una obligación. Dices que es caro, que es muy caro, es muy caro, mira, Javier, al igual que una ambulancia, al igual que una ambulancia, dices que es caro el mantenimiento de un parque de bomberos, al igual que una ambulancia tiene una normativa por la cual se tiene que cambiar casi al año el adecentamiento y poner las normas básicas de seguridad de una ambulancia, las ambulancias son de última generación, las que vemos por las carreteras, están bien preparadas, con todo, ¿cómo es posible que tengamos esos camiones todavía de bomberos? ¿Cuánto cobra y con qué convenio está sujeto un conductor de ambulancia de la empresa privada? ¿Cuántas vidas salen bomberos y salen ambulancias? Pero que yo os doy una solución, os lo he explicado, con los convenios de UNESPA en Toledo, por ejemplo, todos los años el ayuntamiento percibe 300.000 euros para destinar al mantenimiento y a la renovación de equipos, si esto se hiciera continuamente año tras año, no tendríamos nunca camiones que tuvieran 25 años y con las ruedas desgastadas, y con las ruedas desgastadas, lo que hay que hacer es creer realmente en que los bomberos es una necesidad, que es un servicio, como bien dices, caro, pero que yo quiero mantener, que tenemos que mantener obligatoriamente, destinarle ese dinero y el que haga falta, porque si no, no vamos a ser capaces de tener nunca renovados esos equipos que nos hacen falta y más en una ciudad, perdona Jesús, compleja como Toledo, que tenemos distancias entre barrios muy grandes, que tenemos un casco histórico con las características ambientales y con las características arquitectónicas que tiene, y bueno, que tenemos una movilidad como la que tenemos, hace falta equipos muy buenos para Toledo. Me decía un bombero del sindicato, bueno, el representante sindical de los bomberos de la verdad, me decía, mira, parecemos cuando bajamos los camiones la gente, la ciudadanía puede decir, joder, que parece el ejército de Pancho Villa, porque el más joven tiene 52 años, o sea, porque se han ido jubilando y no hay un plan de empleo y faltan y están haciendo horas extras, entonces pregunto, Antonio, como ciudadano, como periodista, ¿qué ocurre en los parques de Toledo y Talavera? Porque es que, de verdad, están de acuerdo, sin hablar entre ellos o hablando entre ellos, los bomberos toledanos y talaveranos que no existe este mal mantenimiento en otros puntos de la región, en Guadalajara, por ejemplo, Guadalajara, Toledo y Talavera, como dice Santivera, ¿qué pasa? ¿por qué esos parques móviles, móviles de los bomberos, ¿por qué esas condiciones de trabajo no se equiparan a los demás? Bueno, al final es una cuestión presupuestaria, o es una cuestión política. Totalmente. Vamos a ver, presupuestaria, política no sé hasta qué punto, pero es presupuestaria si tú necesitas renovar. Ningún concejal quiere ser concejal de bomberos ni de seguridad ciudadana. Ninguno. Pero además, voy a decir esto, está bien claro la necesidad de renovar y actualizar, por un lado, los medios, el material, y regularizar las condiciones laborales. Pero voy a decir también una cosa, a lo mejor un poco polémica y, en fin, no sé cómo calificarla. Yo creo que también en estas reivindicaciones justas hay un ingrediente también que a veces son las elecciones sindicales dentro de los parques de bomberos, que no hay que olvidarlo. Es decir, se produce también, es decir, hay que dar dos vueltas de tuerca y a veces se dan cuatro porque existe también esta cuestión. Yo creo que hay que poner encima de la mesa también, ser valientes. Bueno, ¿qué solución daría usted? Vamos a ver, solución desde luego, yo no voy a dar la solución que me preocupe del Partido Socialista que tiene aquí en Toledo, el gobierno municipal, en la Junta y en la Diputación, que la solución es que en Guadalajara andan mal. Bueno, yo le transmitiré, ha sido lo que nos ha aportado, que en Guadalajara y que en Talavera que también gobierna el Partido Popular. pero además lamento decirle que ahora que es usted el que está desinformado. Dice, en la provincia de Toledo funciona bien, en la Diputación, mire, no es así. En la Diputación, primero, no cuentan con nosotros, es decir, con el grupo del Partido Popular, que somos el mayoritario, pero mire usted qué curioso, se va a hacer un parque de bomberos y se elige el pueblo de Villarrubia. En vez de Ocaña, un pueblo mucho más centrado. Entonces, entre el de Orgaz que se va a construir, el de Villacañas y el de Villarrubia, dejan una amplia zona de la provincia, por ejemplo. Desasistida. Digamos que bastante lejos el próximo parque de bomberos. Yo, gracias a Dios, en mi pueblo lo tengo al lado. Y la verdad es que soluciones, mire, en esto vuelvo a repetir que para los que somos alcaldes hay temas que son una prioridad y la prioridad tiene que verse materializada no con palabras sino presupuestariamente. Y los bomberos son una prioridad. Desde luego es que vamos a ver cuerpos de seguridad como la policía local como las ambulancias. no necesitarlos a menudo pero el día que los necesitamos tienen que estar ahí y jugándose la vida y no se puede hacer con medios de hace 30 años y desde luego es empeño, gestión y sobre todo medios. Sí, yo quisiera brevemente decir que está claro que queda mucho más por hacer. Sí, lo reconocemos. Tiene que haber más mejoras y eso es evidente. Lo que no se puede hacer es negar que puede mejorar y eso sí, somos los primeros que queremos mejorarlos y les aseguro que al PSOE no le va a ganar nadie a querer mejorar. Ahora bien, lo que no puedo escuchar sin dato alguno es lo que dice el representante del Partido Popular porque parece que generaliza todos los bomberos funcionan mal. No, mire usted, la Diputación Provincial subrayo y repito está haciendo muy buen servicio. El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y los bomberos están haciendo muy buen servicio y lo subrayo y lo digo una y mil veces y lo que no puede decir usted es que no se cuenta con el grupo del Partido Popular. Es más, para que todo el mundo lo sepa el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios está compuesto también y le representan varios diputados del Partido Popular por lo cual es mentira pero aparte de eso yo le diría una cosa mire, usted ha sacado aquí el tema de Ocaña un importante tema sobre un parque de bomberos que tenía el Ayuntamiento de Ocaña y yo solo le digo una cosa pregunto usted a los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios si quieren que ese personal que tenía el Ayuntamiento de Ocaña en un parque de bomberos se equipare a ellos sin pasar por una por un proceso de selección como pasaron ellos sin un proceso de actitud y capacidad yo le pregunto pero yo le digo yo le digo no, 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 no oiga le pido por favor que rectifique acaba de decir que se deja una zona sin bomberos mentira Villarrubia de Santiago no está ¿a cuánto ha estado Ocaña? ¿200 kilómetros? No, 200 kilómetros hay que conocerse un poquito mejor la provincia precisamente en mi zona y creo que la conozco bastante mejor pero fíjese está en Ocaña y la única solución sería incluso dos barrios pero también parece ser que como tiene el alcalde el PP ¿cómo vamos a poner para que bomberos son una población con un gobierno de la oposición? fíjese que fácil lo tenían ustedes que cuando gobernaba el señor Tizón la diputación PP y Ocaña PP ustedes pasaron cuatro años y no hicieron nada ¿cómo vienen ustedes a pedir soluciones cuando ustedes las ponían a ver dado y no las dieron? Iñaki quizás la ciudadanía se pregunte que hay gastos innecesarios y que este es un gasto imprescindible y vital que como hay una frase muy buena de los bomberos los parques no son ingresos son gastos y como no dan ingresos son más gastos lo que estás diciendo tú es un servicio público y no puede digamos someterse a criterios financieros o económicos es un servicio público y es un servicio público para garantizar la seguridad ciudadana entonces Javier lo decía hace un rato y es verdad claro que es un servicio caro y entra dentro de esos que se llaman por siacas que es el por si acaso por siaca porque efectivamente son servicios que tienes que costear cueste lo que cueste porque está para garantizar tu seguridad pero efectivamente lo mejor es que no se usen nunca pero pasa igual con los servicios médicos de empresas etcétera que están ahí pues por si pasa un accidente pero lo sucede y la policía local que a lo mejor no interviene en un incidente y están sentados en el coche durante a lo mejor cuatro semanas los por siacas que no haya que usarlos nunca pues mira Javier Sembrun no es de Toledo ni de Talavera me están diciendo desde la redacción que el día 20 de octubre hay una masiva manifestación se prevé una masiva manifestación de bomberos de toda España en Madrid porque hay una equiparación absolutamente diferente en cada comunidad por cierto bomberos y bomberas bomberos si pero no digo como aquí no estamos sin ninguna turiana hoy pues es lo que pasa pero hay policías y policías claro sí periodistas y periodistos ¿verdad? en el caso de policía nuevo debate incluimos nuevo debate y policía por cierto decía que estamos olvidando un factor importante que hablamos de falta de personal ha habido una absoluta imposibilidad de ampliar las plantillas municipales por las restricciones impuestas por el señor Montoro a los municipios salvo los servicios de emergencia sí pero aún así salvo los servicios de emergencia eso es la tasa de reposición y la tasa de reposición en los servicios de emergencia policía y bomberos no afectaba esteban que me voy has dicho aquí por lo bajín y que te gustaría ser concejal de bomberos no concejal de bomberos no a mí lo que me gustaría es que los bomberos estén bien quiero decir que tengan tú de chico también decías que querías ser bomberos no tengo yo sí lo hemos dicho la mayoría yo sí yo sí he empezado mi intervención diciendo primero mi admiración mi admiración y además lo dijimos conforme llegamos conforme nació el grupo municipal de ciudadanos en Toledo dijimos policía y bomberos han de estar bien y una de las primeras mociones que llevamos al ayuntamiento fue que el dinero de un ESPA que se destinaba a que era un destino finalista que se dedicara a ello y fue aprobada me ha quedado claro que no quieres ser concejal de bomberos si algún día tienes acceso ahí lo dejamos lo dejamos es no sé pero sí que es verdad que lo sé positivamente y lo sé a ciencia cierta lo sabemos todos que es un marroncito es un marrón grande cuando alguien de un gobierno municipal le toca yo tengo muy buena relación con ellos y la voy a seguir teniendo pero y no me importaría ¿quién le pone el cascabel al gato? pues el cascabel es muy sencillo si llevan protestando 14 años o 15 años es porque la protesta no viene de ahora los camiones han envejecido no han envejecido en un día han envejecido a lo largo de las legislaturas porque no se les ha hecho caso durante todo el tiempo y si se van con el casco y la manguera a Madrid a protestar pues es que esto no funciona pasa que lo triste ¿verdad Antonio Javier? es que cuando pasan cosas por cierto que hay bomberos que fallecen es una profesión de altísimo riesgo no vi es el último hay incidentes todos los días y me dices concejal de bomberos mejor concejal de Hacienda que es el que destina los recursos al parque de bomberos ahí lo dejo por ejemplo un coche a lo mejor 60.000 euros pues hay que decir llegan las fiestas de una fiesta de la ciudad unos conciertos que valen ese dinero anulemos el concierto y compremos el coche o poblaciones que tienen en vez de una dos fechas se me ocurre o sea que hacemos claro es así la verdad es un tema que a mi me gustaría me gustaría que queremos el concierto una hora o un coche si nos ponemos drásticos hay otros servicios que lo están haciendo por medio del renting quiero decir y que tienen siempre actualizados los equipos lo que pasa es que hay una cosa que debería ser prioritaria es decir si tú observas el casco antiguo de Toledo esas techumbres de madera estoy seguro que hay un plan especial como en todas las ciudades antiguas además se aprobó este año pero puede ser un desastre un incendio al que se llegue tarde mal controlado pues yo no lo quiera me vais a dejar que rompa una lanza por los bomberos de mi pueblo de Cuenca que tienen la mejor unidad de rescate en altura la mejor unidad de rescate y sin embargo tienen un problemilla con los bomberos de la diputación es decir se llega a momentos que hay un accidente y pelean por ver quién llega antes por un problema de descoordinación aquí no tienen un barreiro o un pegaso como comentaba no, tienen los problemas que tienen pero sí es un cuerpo que es orgullo de la ciudad Jaime Santos ¿estuviste en Albacete el pasado domingo? pues no pude por un pequeño accidente pero sin consecuencias ¿no? no, no vale pero serías de los pocos porque fue multitudinario era, de hecho falté, era compromisario pues es noticia a ver si hacen un congreso extraordinario los chicos de Podemos y también le dedicamos su cota de pantalla y del PSOE también y de Ciudadanos y es que llevamos tres semanas hablando del Partido Popular pero es que es que lo que toca es noticia ya tienen Habemos Presidente será la vuelta cuando analicemos lo que pasó el pasado domingo 7 de octubre concretamente en Albacete que pasaron muchas cosas y lo van a ver también El pasado domingo 7 de octubre el pasado fin de semana fue el día en que se escenificó en el Congreso del Partido Popular de Castilla-La Mancha el adiós y el hola por un lado la mujer María Dolores de Cospedal que visiblemente emocionada decía adiós a la presidencia del partido en la región que daba ese paso atrás y abría la puerta al nuevo presidente el otro protagonista el hombre Francisco Núñez los dos en su tierra en Albacete ante un multitudinario congreso que votó casi al 100% a Paco Núñez que a la postre fue proclamado nuevo líder en la región del Partido Popular Castilla-La Mancha fue un día de sonrisas y de lágrimas de emociones y de ímpetus la emoción la de una mujer que en su tierra daba un paso atrás un ejercicio de responsabilidad política y donde fue reconocida como la figura que ató cosió como se dice ahora a un partido fragmentado en su día roto en la región con varios varapalos electorales y que consiguió en todos estos años atrás auparle hasta alcanzar el gobierno de la región Cospedal ganó en Castilla-La Mancha consiguió arrebatar a los socialistas su supremacía y lo volvió a hacer después aunque no gobernó por eso a María Dolores de Cospedal se le amontonaron en el pasado domingo los recuerdos y las vivencias y se dirigió a los presentes con un discurso emocionado lleno de agradecimientos y abriendo la puerta a su sucesión palabras emocionadas como estas ayudad a Paco y ayudad a que el partido sea lo que tiene que ser el partido que va a devolver la ilusión a los castellanomanchegos y las ganas de ser los primeros en todos yo me voy con todos estos recuerdos que son muchos y que pienso seguir alimentando durante mucho tiempo porque yo sigo siendo militante del partido popular de Castilla-La Mancha estoy afiliada en Albacete y y me voy también con lo que os decía antes que es el motivo por el que entré en política me voy con mi amor a España así que me voy feliz muchas gracias así se fue aunque se queda porque ella sigue diciendo que va a ser afiliada y el ímpetu lo puso quien se estrenaba subió al estrado subió al atril al escenario de ese congreso de Albacete y debutaba como primer espada del partido popular regional y lo hacía tomaba la alternativa en su plaza y ante su gente ante su público el hombre que ya ha tenido con su juventud múltiples y destacadas responsabilidades primero dirigió las nuevas generaciones de su partido en la región fue el presidente de la diputación de Albacete muy joven y después también alcalde de Almanza es diputado regional ha tenido responsabilidad en la ejecutiva que alzó a Pablo Casado ser presidente del partido a nivel nacional y seguro que la tendrá y ahora consigue ser presidente del partido fíjense con este con este ímpetu nosotros creemos en España sin complejos nosotros estamos orgullosos de ser españoles y nosotros le decimos alto y claro al presidente Sánchez que no vamos a permitir que siga jugando con España como lo está haciendo pactando con independentistas y haciendo un grave error en este futuro que tenemos para nuestro país pero claro que vamos a pensar nosotros si el vicepresidente de esta tierra querido Pablo se fue a reunirse con Oriol Junqueras de vicepresidente a vicepresidente unos días antes del 1 de octubre para ver que se cocía por allí ese es el vicepresidente de Castilla-La Mancha y Emiliano García Paje tenía que haber dimitido al día siguiente porque no lo cesó y porque es cómplice de esas reuniones con el señor Junqueras ese es Paco Núñez y ese es su ímpetu esa manera que tiene de expresarse ante la gente y hubo un tercer protagonista que también ha tenido la responsabilidad política digamos de dar también un paso atrás cuando lo necesita su partido habló de Vicente Tirado esta figura del PP regional nacido en Miguel Esteban que ha sido todo en el Partido Popular de Castilla-La Mancha mano derecha de Cospedal por cierto los triunfos no son solo de uno son de los que están y ayudan y los fracasos tampoco son solo de uno Vicente Tirado también emocionado dejó paso con sus palabras a una nueva forma de actuar y trabajar en el partido Tirado tiene responsabilidades ahora con Pablo Casado que también estuvo presidente en el Congreso de Albacete y por lo menos con nosotros ha tenido con esta televisión conmigo personalmente ha tenido un trato exquisito ha sido lo que se dice en el Partido Popular un trabajador nato del partido en la región un mérito que se lleva y un reconocimiento que también se le hizo en forma de aplausos y afecto pero lo dicho Francisco Núñez toma el mando el timón formará un equipo ejecutivo dicen contando con todo el mundo para ese objetivo de ganar ahora las elecciones en Castilla-La Mancha y tengo que empezar por el alcalde de la Villa de Don Fadrique Don Jaime Santos del Partido Popular que fue compromisario también de Paco Núñez bueno hay un antes y un después el después es Cospedal el antes el después es Paco Núñez el antes es Cospedal ella va a seguir ella dice que va a seguir apoyando al partido pero bueno empieza una nueva era Jaime bueno empieza una nueva era pero no dejamos de continuar y continuamos siendo el Partido Popular de Castilla-La Mancha si es cierto que terminamos una época histórica porque bueno con María Dolores de Cospedal hemos ganado dos veces las elecciones a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que no lo habíamos hecho nunca pero ha sido un tránsito normal democrático hemos votado todos los mayoría de afiliados de Castilla-La Mancha y bueno tenemos ahora un reto y la verdad es que no podemos tener mejor cabeza para este reto que es la de Paco Núñez ilusionados con él si la verdad es que bueno toda la campaña dentro interna del partido ha hecho en campaña unos 80 actos en muy poco tiempo los afiliados han respondido la verdad es que Paco sin duda alguna ha generado una gran ilusión en este partido y va a conseguir unir al partido porque ahora está después de las primarias con Carlos Velázquez por ejemplo ganó en Toledo el alcalde de Seseña pero no ganó en las otras provincias donde sí que arrasó el ciclón de Almasa por así decirlo Paco Núñez pero esa desunión que hay que a mí me consta y que me viene precisamente de la fuente de los propios militantes ¿va a conseguir atarla de nuevo como hizo Cospedal? vamos a ver yo creo que no hay una desunión simplemente ha habido dos candidatos ha ganado claramente Paco Núñez y por eso era el único candidato al Congreso y el otro candidato desde luego era un gran candidato yo lo conozco desde hace mucho tiempo y Carlos Velázquez la verdad es que un gran parlamentario y una persona que todavía tiene mucho futuro en el Partido Popular de Castilla y la Mancha yo mire varias de las personas más cercanas a mí en política en mi zona yo soy de la comarca de Quintanar tengo cerca pues la comarca de de Ocaña la de Orgaz pues conozco a muchos y personas muy cercanas a mí que optaron por esa opción y bueno seguimos siendo muy buenos amigos y compañeros compañeros de partido y bueno siempre todos los que vemos si está en política alguna vez hemos optado como es lógico por otras hemos tenido otras preferencias y la verdad cuando ha ganado el candidato pues todos somos de Paco Núñez al igual que todos somos de Pablo Casado o vamos a realizar este congreso con la ayuda de nuestros contretulios a ver Iñaki Erraz que a mí me gustan mucho los gestos a Javier y a Antonio también porque somos nos dedicamos a esto del periódismo a la comunicación y que contraste de ver ahí a Cospedal emocionada y demás y aparece ese lo que pasa es que las lágrimas de Cospedal no le convencen a Podemos no le convencen no son lágrimas de la coste por no decir de cocodrilo digo de la coste que es más y que tiene que ver que sean de la coste como si son de Chanel porque son de marca es lo que le pega a Cospedal mira si se anda por aquí hablando de amor a España o sea que la gente de Podemos no viste la coste te hablo yo me pongo la coste pero no yo yo no la coste no es que no es lo mismo lágrima de cocodrilo que de la coste ¿verdad Jesús? o de la costa si se anda por ahí derramando amor a España yo tengo que decir a la señora Cospedal que amor a España es cuidar a sus habitantes no hacerles cisco la vida ni amargarles la asistencia con recortes y con desastres que ha cometido pero ya no está Cospedal no no por eso digo pero se lo recuerdo por si alguien no sé del servicio escucha el programa lo que ha sucedido es que el heredero del Cospedalato que lo dije el otro día Francisco Núñez al que yo considero y lo dije también el otro día espero que no se me enfade Jaime un trabucaide y le expliqué por qué lo decía pues sí sigo pensando igual es un trabucaide es decir yo lo que le recuerdo a él es lanzándose abruptos tú decías hace un momento múltiples y destacadas responsabilidades y múltiples y destacados es abruptos los que ha lanzado en el Congreso del que fue expulsado por llamar e insultar mejor dicho a personas de bien que había allí dentro empezando por el presidente Paje y siguiendo por los parlamentarios de Podemos es decir lo que no se puede es tener hablamos de cocodrilos pues también vamos a hablar de serpientes no se puede tener lengua de serpiente decir una cosa y hacer la contraria entonces yo creo que es mala noticia para Castillo-La Mancha lo que ha sucedido y que Francisco Núñez ya veremos a ver qué pasa pero y no quiero hacer referencias a lo que me ha recordado porque si cierras si cierras los ojos y escuchas lo que hemos escuchado hace un rato la intervención de Francisco Núñez a mí me traían reminiscencias de otra época porque me recordaba su tocayo no sé si estaban los micrófonos encendidos pero ha dicho usted lo ha dicho ¿a quién se le parecía? a mí me ha recordado muchísimo esa voz aflautada y tal pero la voz aflautada no, no, no pero y la forma de pues dice que la cara se parece un poco a vos pues es posible yo no lo sé pero sí que me ha recordado un poco al alma del Partido Popular a ver Antonio bueno ¿qué conclusión sacamos después? ya sabemos la conclusión de Podemos yo creo que es un es un relevo muy importante utilizando la palabra clásica histórico primero ha sido la única comunidad en España en la que ha habido un relevo en el Partido Popular en la presidencia regional el único sitio y además estamos hablando que sustituye no solamente a quien ha sido durante los últimos años presidenta regional sino secretaria general del Partido Popular es decir que no es un relevo cualquiera yo creo que eso hay que tener en cuenta es que la figura de Cospedal siempre en los partidos de la oposición suscita ese tipo de comentarios incluso de odios pero lo que es cierto que para el Partido Popular fue un antes y un después yo he conocido al Partido Popular durante décadas aquí en Castilla-La Mancha que eran reinos de taifas en provincias y vino Cospedal e hizo un partido como no se recordaba jamás eso yo creo que desde el punto de vista del partido es irrefutable también la importancia de este relevo lo conlleva como bien has dicho el relevo también de Vicente Tirado que era la mano derecha de Cospedal es decir que es un cambio importante es cierto que lógicamente están apadrinados por la antigua dirección el tiempo solamente irá si realmente es un nuevo Partido Popular totalmente renovado efectivamente yo creo que es demasiado pronto aunque si va a haber digamos una especie de termómetro prueba de fuego que son las inminentes elecciones de los candidatos a las alcaldías en los municipios que yo creo que también nos va a dar un poco la idea si realmente el Partido Popular sigue siendo un partido muy unido como hasta ahora los últimos años o hay alguna fisura y en la ejecutiva ¿quién va a ser el número dos? o la número dos profesora de Ana Guarinós también diputada regional en las Cortes se habla de Santiago Serrano íntimo amigo de que es ahora mismo el presidente del Partido Popular de Francisco Núñez y amigo también de Pablo Casado el Partido Popular no hay que olvidarlo que bueno la cantidad en ese caso de Cospedal fue la única capaz de derrotar a 28 años de gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha es decir que se puede criticar entiendo de la oposición pero negar esa relevancia me parece absurdo que vamos ahora con Santivera a escuchar críticas no todo lo contrario van a escuchar primero una felicitación al representante del Partido Popular para que hayan tenido un buen congreso que sigan configurando sus cargos orgánicos por supuesto también a su presidente pero haciendo un análisis serio coherente sin crítica ninguna y además como al final en este braserillo nos conocemos todos más que algún que otro contertulio de hecho se ha de paso y disculpe que le haga otro mandado a ver si volvemos a coincidir con Carlos Velázquez alcalde de Seseña aquí en este braserillo que la verdad es que también eran eran muy interesantes sus argumentaciones volverá seguro ahora mismo el PP el PP no solo en Castilla-La Mancha sino particularmente en Toledo está roto todo el mundo lo sabe el señor Carlos Velázquez ganó como bien ha dicho el moderador de este buen programa las elecciones internas aquí en Toledo y ahora mismo sin ir más lejos hace unas horas el presidente o dirigente del Partido Popular en la provincia de Toledo cuando le preguntaban por Carlos Velázquez que parece ser que es un nombre tabú ahora en el PP le decía que lo que tiene que hacer Carlos Velázquez es revalidar la mayoría de Seseña o sea que le han mandado allí y han dicho no aparezca se lo han dicho José Julián Gregorio a preguntarle a veces o sea que a vos te gustaba más Velázquez que Paco Lóñez yo simplemente digo hombre te está defendiendo aquí a Velázquez como hago yo tengo que reconocer que el haber sido compañero de estudios con Carlos Velázquez pues hace que tenga un tipo de otro trato y conozco también al nuevo presidente del PP pero está claro que un partido que no está preparado para unas primarias pues al final se deja pelos en la gatera y que lógicamente el PP de Castilla-La Mancha ahora mismo tiene una difícil situación para unir lo que ahora mismo parece indefendible a mí me entristecía y quiero decirlo y la verdad es que me pone triste y me preocupa que el representante del Partido Popular diga que continúan siendo el PP de Castilla-La Mancha el PP de Cospedal me entristece y sobre todo me preocupa porque claro ese PP es el que despidió a 3.000 sanitarios a 6.000 docentes el que nada más entrar en el gobierno de Castilla-La Mancha rebajó un 25% la inversión en educación yo sinceramente yo lo que le quería pedir al representante del Partido Popular al Partido Popular en general es que tienen ustedes ahora una ocasión única para desligarse de todo lo que fue Cospedal tienen ustedes una ocasión única para defender de verdad Castilla-La Mancha llegar a acuerdos por los castellanos-manchegos y dejar ese eslogan que puso Cospedal que era primero el PP no, no primero Castilla-La Mancha y a poder ser primero los ciudadanos de Castilla-La Mancha Jaime Santos del Partido Popular está apuntando todo porque tiene que hacer réplica luego Esteban Paño los ciudadanos ¿cómo han visto desde su punto de vista el último congreso que inicia un nuevo camino para el Partido Popular en Castilla-La Mancha? Bueno bienvenidos a las primarias bienvenidos a votar a elegir a los candidatos bienvenidos a y buen trabajo no se puede hacer otra cosa desearles desearles buen trabajo y aparte de toda esta parafernalia que cada partido monta y hace y hace y ejecuta la suya yo estoy deseando conocer las propuestas conocer qué soluciones tiene el Partido Popular para esta región y qué soluciones realistas ya han gobernado en Castilla-La Mancha igual que lo ha hecho el Partido Socialista y seguimos prácticamente igual no avanzamos yo creo que yo creo que estoy deseando conocer y esperar que se avance en todos los en todos en todos los temas que tenemos pendientes y eso es lo que estoy esperando que supongo que después del Congreso y poner las cabezas vuelvo a decir buen trabajo les deseo buen trabajo y felicito a todos lo que hay que hacer es esperar que detrás de las caras haya un buen programa haya unas buenas propuestas haya un buen trabajo por los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla-La Mancha que eso es lo que está esperando todo el mundo allí Javier estaban todos el alcalde de Cuenca que tú conoces muy bien muchos alcaldes muchos compromisarios mucha gente en un congreso verdaderamente lleno de emociones bueno se cierra definitivamente la puerta ya al pasado el Partido Popular cierra con Cospedal o crees que de verdad como se está diciendo desde el Partido Socialista de muchos sectores dice aquí Iñaki Raskin de Podemos que va a seguir siendo del Cospedalato va a estar todavía ahí cuando ya no está tampoco ni Vicente tirado presumiblemente a mí me gusta escuchar lo que dicen y si tú escuchas el discurso si tú escuchas el discurso de Núñez es continuismo total y además a mucha honra y muy orgullosos y además él presume de ser un producto de Cospedal como de hecho es es decir tienes un presidente que es un producto neto del Partido Popular desde su época de estudiante dirigente estudiantil dirigente de nuevas generaciones termina la carrera se presenta a las elecciones en su pueblo llega al alcalde y se dedica a la política 100% desde nuevas generaciones y sin una experiencia laboral ajena al mundo de la política lo cual a las pruebas no remitimos será bueno para él y para su carrera y de hecho es presidente joven de un partido de la importancia del Partido Popular de Castilla-La Mancha yo creo que algo sí tiene que cambiar por ejemplo el fin del discurso este del Partido Popular del presidente perdedor es decir él acaba de decir que fue alcalde de su pueblo fue alcalde de su pueblo sin ganar las elecciones con el apoyo de los independientes y desalojando al candidato socialista que había ganado con lo cual yo creo que él por lo menos por un poco de vergüenza torera y de experiencia eliminará ese discurso tan duro salvo que haga secretaria general a Guarinos y entonces lo tendremos constantemente y tal a mí me gustaría saber si de verdad va a tener el valor de poner a Ana Guarinos de secretaria general ¿eso qué le permitiría al PP? ¿o le restaría? permitiría este señor que tengo al lado y a todos sus compañeros brindar con champán porque aunque ponga cara de circunstancias yo os digo que era el candidato que querían el partido socialista que ganaba en el partido popular vamos a ir con tengo mucho que contestar porque no diluya mucho pero al grano lo primero bueno vuelvo a reiterar Carlos Velázquez sigue siendo un activo importantísimo dentro del partido popular correcto y que alguien del partido socialista nos diga que es que no sabemos hacer primarias bueno Pedro Sánchez Susana Díaz que se lo digan a Borrell que ganó y se lo cepillaron vamos a ver lecciones tienen muchas pero sus actos no los corroboran vamos a ver aquí ya se ha hablado es decir aquí desde Podemos y desde el partido socialista si sale el nombre de Cospedal se ponen ustedes muy nerviosos me pedía usted datos pues yo le reto a que me deshaga estos datos usted habla del 25% en educación mire cojase los presupuestos 2011-2012 y ahí verá lo nefasta que ha sido la gestión del partido socialista para esta comunidad todos los descensos lo que ustedes llaman recortes de presupuesto suponen en los presupuestos de esos años les recuerdo 2011 lo hace el partido socialista 2012 el primer presupuesto de Cospedal un 3% bajan los presupuestos totales ¿cómo es posible? matemáticamente si 18 no 25 como usted dijo educación el que menos baja es sanidad y baja también por encima un 4% ¿cómo es posible? ¿sabe qué partida sube? deuda deuda pago de intereses y amortización de deuda mire usted un 1000% ¿qué habían hecho de ustedes? no bancarizar la deuda dejar sin pagar eso sigue siendo deuda ¿qué tuvo que hacer el gobierno Cospedal? y mire para que se den cuenta de la dependencia de la dependencia por ejemplo que hagan la dependencia ahora le contestan muy rápidamente el presupuesto esto lo hago de cabeza lo he defendido muchas veces todavía no me encontraba nadie el partido socialista que rebata esto vamos a empezar hoy dependencia lo dudo llevo ya años dependencia presupuesto 2011 28 millones de euros una cantidad ridícula para una población de 2 millones de habitantes 28 millones ¿sabe cuánto sube en el 2012? 115 millones 400 y pico casi un 500% hasta creo que son 150 148 millones en el 2012 ¿qué se hizo? todo lo que ustedes habían prometido se tuvo que poner ese dinero para todo lo que ustedes habían prometido sin dinero llegarlo a hacer Santi en 30 segundos porque estamos fuera de este bloque quien haya escuchado esta intervención de representante del partido popular dirá qué buenos fueron los del PP en Castilla-La Mancha que pagaron toda la deuda fíjese lo buenos que fueron que ustedes cuando entraron tenían 7 mil millones de euros y nosotros nos encontramos 15 mil millones ¿qué deuda pagaron ustedes? pero yo le digo Jaime y un segundito ustedes despidieron 6 mil profesores pero es que aparte ustedes cerraron escuelas rurales pero es que si no vamos a la sanidad ustedes despidieron a 3 mil sanitarios eso es lo que hizo Cospedal usted ha dicho ¿qué hizo Cospedal? yo se lo repito mire a estas alturas en Castilla-La Mancha todo el mundo sabe quién fue Atila Cospedal y cómo pasó por esta región y donde afortunadamente ha vuelto a crecer la hierba porque no estuvieron ustedes más de 4 años no me he hablado de ningún dato de los que he dado quiero dar un dato objetivo creo nada más cuando dicen que se parece en Núñez mucha Cospedal y demás Cospedal se presentó a 3 elecciones ganó 2 las primeras del PP no las contáis yo solamente he dicho un dato frío y objetivo que posiblemente tenga más peso que a lo mejor alguna otra 3 elecciones y ganó 2 yo estoy en la misma circunstancia pues vale pues terminamos el elección esperamos de verdad lo digo en serio espero dar cuota de pantalla como hemos hecho ahora con el partido de Jaime también con Ciudadanos y con Podemos y con el PSOE que hemos un monográfico también a Ciudadanos a ver si a un congreso yo Jesús quisiera decir que el PSOE ya lo ha tocado que quisiera que nos esté viendo decir que el primero que se tiró al ruedo fui yo ha sido noticia el Partido Popular hemos hablado de ellos ampliamente y bueno queríamos también en forma también de reportaje ofrecerles esa actualidad que tuvo el pasado domingo ese cambio de rumbo o bueno cambio de rumbo o continuación del Partido Popular para la senda del objetivo que tiene muy claro ganar las elecciones en mayo de 2018 y vamos a hablar de elecciones vamos a hablar del baile de las elecciones para terminar después de la publicidad vamos a hablar de un tema que le va a interesar mucho a Añaki y Raskin que es Brasil y dirá usted ¿y qué hacen estos hablando de Brasil? Bueno Antonio habrá que hablar de la proliferación de partidos como el de Jair Bolsonaro o de partidos en la vieja Europa o en el centro de Europa que van un poquito más a la derecha no seré yo quien ponga esos asintros de ultra a la izquierda o a la derecha no yo simplemente digo partidos un poquito más a la derecha o muy a la derecha bueno si llamamos ultra es tanto a la izquierda como a la derecha claro ya está digo yo bueno pues de todo ese tipo de informaciones del baile de las próximas elecciones de una campaña que ya ha comenzado a ocho meses vamos a hablar enseguida así que no se me vayan recta final en este braserillo de primeros de octubre el baile de las elecciones ha comenzado las más inminentes ya las anunció ayer la presidenta ayer lunes 8 de octubre la presidenta de Andalucía serán el 2 de diciembre cuando esa señora que tienen ahí en sus pantallas bueno pues se someta a las elecciones autonómicas cuando los andaluces elegirán el día 2 de diciembre un nuevo gobierno autonómico se habla de varias claves en este adelanto electoral la ruptura del pacto con ciudadanos que Díaz no quiere que coincidan con las de mayo o con las regionales perdón con las nacionales ya que las actuaciones de Pedro Sánchez en el gobierno de España pues le haría mucho daño eso es lo que dicen precisamente dirigentes socialistas andaluces a ver como Lidia autorea lo de Cataluña Pedro Sánchez porque esos dirigentes socialistas andaluces dicen que podría llevarse como Zapatero hizo en algunas elecciones muchos alcaldes socialistas saben de lo que estamos hablando llevarse por delante algún que otro gobierno municipal y autonómico ¿pasará lo mismo en Castilla-La Mancha? es una pregunta que espero tenga respuesta esta noche aquí y otras claves también tienen ese adelanto electoral andaluz como el escándalo del gasto de dinero público de la Junta de Andalucía en clubes de alternes los de la Lucecita Roja y otras claves para adelantar elecciones que como decía al principio van a ser un baile eso es lo que me decía Antonio González Jerez esta mañana ahora las elecciones van a ser como un baile pero no en solitario porque a Susana Díaz en nombre del grupo ella baila sola pues como que tampoco le valió porque ya lo dicen analistas y políticos nadie va a tener mayoría absoluta y por tanto será necesario bailar en pareja cogidos de la mano o como cantaba Sergio Armas bailar pegados y mientras la irrupción de partidos en todo este baile como Vox que alegran el patio que emergen como en otros países no comparo yo a Vox ni soy quien para igualarle con las ideas de otros también muy de derechas que han irrumpido con fuerza en países de Europa en otras democracias en Brasil por ejemplo en una primera vuelta Jair Bolsonaro ha ganado ha arrasado quizá pueda ser presidente ese señor que tiene ahí también de un gran país como Brasil pero bueno se le achacan medidas o frases o gestos muy racistas incluso pero preguntamos otra vez si irrumpen si ganan elecciones este tipo de partidos es porque la gente les vota en España el pasado fin de semana Vox una formación a la que se le tacha de muchos aspectos arrolló con fuerza en el palacio de Vista Alegre de Madrid ahí lo tienen con un llenazo hasta la bandera Vox en Toledo y Talavera por ejemplo en las dos grandes ciudades de la provincia ya tienen representación y sede el último barómetro del CIS otorga a esta formación un porcentaje de intención de voto por encima de PNV de Enmarea y de Bildu y ya muchas encuestas estiman que podrían obtener entre uno y cuatro escaños lo que en un hemiciclo tan fragmentado los convertiría en un partido influyente en la política nacional y que empieza a preocupar y está poniendo nervioso Javier Semprun sobre todo a los socialdemócratas Aznar ha dicho Javier que el partido popular tiene que aglutinar el voto de la derecha ¿el PSOE pide lo mismo con la izquierda? El PSOE aspira a liderar la izquierda no pide unidad por lo que he oído pero sí es cierto que Aznar unificó la derecha desde donde se sentía cómodo integrado desde la gente de Blas Piñar hasta socialesdemócratas enfadados con el PSOE y siempre sin embargo desde la derecha cuando se habla de unificar la izquierda sale el fantasma del Frente Popular y entonces es curioso que la izquierda si se une es el Frente Popular pero si la derecha se une es un hecho moderno o por lo menos la victoria del bipartidismo yo creo que esta vez Casado no va a poder unificar Ciudadanos es un partido que está casi equiparado en fuerza electoral según las últimas encuestas se va equiparando en fuerza electoral con el Partido Popular como para entregarse con armas y bagajes en una nueva aventura de un partido único y Vox si es esa voz que se ha levantado tanto por el miedo a la inmigración también por el Valle de los Caídos por una serie de cosas que han aprovechado pero yo me acuerdo de Fuerza Nueva que llenaba la Plaza de Oriente pero jamás llenó una urna ¿Comparas a Vox con Fuerza Nueva? Sí, evidentemente es un discurso de 30 años después pero es ese discurso A ver, Antonio González que la campaña ya comenzó bueno, ya es un hecho que los partidos se mueven lo que decía de Andalucía elecciones adelantadas el 2 de diciembre quizás por una de esas claves que yo anunciaba que Pedro Sánchez y su acción de gobierno pues no le favorece a Susana Díaz que lo mejor es alejarse lo vuelvo a preguntar y te lo pregunto a ti ahora y luego se lo haré también a Santivera que es del PSOE ¿Pasa lo mismo en el Partido Socialista de Castilla La Mancha? Por supuesto de hecho Emiliano García Paje ayer dijo que era partidario de que Sánchez no agotara la legislatura es decir en el caso de Susana Díaz bueno, con ella empezamos ese carrusel de urnas en el que se va a convertir el año 2019 y Susana Díaz tenía dos premisas una es distanciar sus comicios de las municipales y autonómicas y sobre todo es desmarcarse frontalmente de la gestión de Pedro Sánchez era lo que quiera son unas elecciones con acento andaluz podríamos decir exclusivamente aunque también tiene sus cuestiones ¿no? no hacerlas coincidir desde el punto de vista judicial con los seres también las tarjetas estas que se utilizaban en los lugares esto con la luz de citas rojas como bien has dicho es decir que bueno eso es tan condicionantes pero va a haber una cosa importante también con las elecciones andaluzas del 2 de diciembre que es que ya nos van a dar creo yo una primera pincelada de las elecciones que van a venir después es decir servirán para traer conclusiones sobre a escala nacional el primer laboratorio va a ser si el PSOE realmente está debilitado con la acción de gobierno de Pedro Sánchez si Pablo Casado recupera el pulso del Partido Popular si Rivera sigue manteniendo las expectativas que le dan las encuestas y si podemos estar a la baja como también dicen las encuestas es decir va a ser el primer laboratorio la primera piedra de toque el primer termómetro Santi Vera las últimas declaraciones hemos hablado al principio del programa del agua de la consejera de fomento Agustina García Elez yo las veo adecuadas o sea yo creo que como ciudadano las podemos ver adecuadas porque estar más en la región que en la Moncloa estar con los problemas de los de aquí más que con las acciones del gobierno pues en principio es lo que apetece escuchar a los habitantes de esta región he leído hoy una columna en la que se basan en que Pedro Sánchez le hace la campaña a García Paje es un lastre entonces ahora mismo el presidente del gobierno para Susana Díaz podría ser también para García La Mancha para el gobierno de Paje yo entiendo que no hay más las realidades son diferentes porque al igual que Andalucía puede convocar unas elecciones digamos de forma anticipada una comunidad digamos con unos derechos históricos Castilla-La Mancha no será así Castilla-La Mancha iremos a elecciones municipales y autonómicas el 26 de mayo de 2019 si no me corrigió alguno de los compañeros y está claro que no es que sea más cómodo hablar de los ciudadanos de tu tierra de las ciudadanas de tu tierra sino que es para lo que nos han elegido es decir el presidente Paje y se ha visto antes en el asunto del agua creo que es quien tiene más claro cómo defender los intereses de esta región sin olvidar que somos parte de un todo que es España de hecho creo y voy terminando que creo que Emiliano García Paje es una de las 10 personas que más claro tiene el concepto de España en este país bueno ha sido rotundo sí, sí, clarísimo bueno, Ciudadanos Antonio tú me has dicho también Ciudadanos tiene aquí una cuestión a ver Esteban qué cuestión tiene que le planteamos a Esteban qué vais a hacer chicos y chicas por Ciudadanos tiene un proyecto ganador para gobernar España todavía no tenéis candidato Castilla-La Mancha bueno, nosotros porque estamos esperando evidentemente hacer nuestras primarias a que nos dediques un braserillo entero con nuestras primarias y con nuestro congreso entero estamos en esto nosotros defendemos que los españoles evidentemente tengan una amplia oferta para las próximas elecciones me parece estupendo que se presente Vox que se presenten cualquier otra formación política porque yo lo veo sobre todo para además ver que hay muchos colores en el abanico y saber que el que te gustaba era el naranja en este caso nosotros tenemos estamos convencidos de que hay muchos votantes liberales constitucionalistas pre-europeos que van a ver en el proyecto de Ciudadanos una alternativa real al gobierno pero Vox molesta Esteban a Ciudadanos a mí, vuelvo a repetir que no me molesta nadie al revés yo prefiero que haya una amplitud una amplia oferta electoral para que todo el mundo tenga o se pueda representar en uno yo Vox no conozco ni su programa ni lo voy a valorar porque porque además ni siquiera está representado en el Congreso yo y con respecto a lo que decías hablabas de varios temas también el tema de Andalucía me parece que Susana Díaz Susana Díaz se desmarca un poco en este caso pero bueno yo lo veo siempre en clave de oportunidad ¿Crees entonces como ha dicho por ejemplo el líder de Ciudadanos en Andalucía que se ha retirado para que si hay una bueno que va a empezar el juicio de los seres Susana Díaz no tenga que ir al Parlamento Autonómico de Andalucía? Lo que tengo claro es que el líder de tu partido con el que ha pactado me parece me parece estupendo lo que sí que tengo claro es que que haya unas elecciones en Andalucía es una oportunidad para que gobiernen otros o poner fin a los 40 años de hegemonía de hegemonía socialista y también de un PP que no ha sido capaz poner fin Esteban poner fin por poner fin o poner fin con argumentos es importante poner fin con argumentos porque Andalucía sigue estando a la cola de casi todas los datos menos de algunos del paro por ejemplo y entonces poner fin con otras políticas que hagan crecer a una región que es rica en muchas cosas y tiene que progresar Eso es el partido conservador Hay veces que hay veces que conservar en este caso por ejemplo lo que ahora hay en Castilla-La Mancha que es volver a resurgir y a recuperar la región creo que ahora conservarlo es bueno lo que era malo era conchocarse Hay que revisar los términos Ahora quedan todavía para hablar Iñaki Rezken y Jaime Santos ¿Fue más gente a vista alegre con Podemos o con Vox? Bueno no fue el mismo escenario de todos No es el mismo escenario cuando estás luchando desde la tribuna por una cuestión de avance progresista que cuando estás diciendo viva Franco o cierras el acto con los novios Dijeron viva Franco Sí, sí y dijeron también que son los novios de la muerte o sea que me parece muy bien que les vote pues que voten a los novios de la muerte Bueno, fue una asamblea fundacionante 7000 asistentes llegando a los 9000 Son los novios de la muerte porque lo cantaron por si había alguna duda Entonces a lo que voy es el eco mediático ¿Cómo demonios se puede consentir o cómo se puede comprender que haya tanto el eco mediático de la ultraderecha más tremendamente cerril como es el caso de Vox y dándole cobertura y no diciendo las cosas por su nombre Cuidadito con esas cosas ¿Qué democrático es usted? No, no, no ¿Usted perdone a don Jesús? 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 ¿Se puede decir eso? Pero si ustedes vienen al acto de allí ponían los pelos de punta Ahora eso sí yo comprendo que se están debatiendo en este momento tres fuerzas políticas en ese espacio Es decir ¿A usted no le pone de punta? Por una parte déjame terminar si es tan amable Bueno, pero ahora hay que preguntarse Pero bien pero que digo que el Partido Popular se le está desmembrando una parte que estaba incluida antes lo decía Javier Sempruni es verdad Es que hasta hace poco tiempo la ultraderecha estaba dentro del Partido Popular y ahora parece que se está desgajando un poco porque están habiendo disensiones internas ¿No? En ese sentido Pero hay una cuestión tanto la derechización del PP con Pablo Casado como la derechización con todos los respetos de Ciudadanos con Albert Rivera y ahora también con este asunto de Vox lo que está demostrando es que la izquierda está por una parte no la izquierda sino el progresismo diríamos combatiendo eso desde la Unión que fue capaz de sacar del Congreso al Partido Popular y sin embargo la derecha está fragmentada y en ese sentido yo pienso que esa es la parte que hay que ver la derecha está fragmentada Ahora, insisto el eco mediático que antes se dio a Ciudadanos y que ahora se está dando a Vox no es absolutamente para nada normal Pero si podemos tener un eco que no se corresponde con su representación en los medios que ahora viene a meter la pica en Flandes Ahora vengo a decir lo que me da la gana Por supuesto Efectivamente yo vino también O sea que el eco mediático que los medios de comunicación señores en España se le da a Ciudadanos eso es horroroso es algo del averno del infierno lo acaba de decir usted Ahora el eco mediático el eco mediático que se le está dando mucho y a Bildu señor Iñaki Rasky Pero lo que yo le digo a usted A usted ha dicho que le pone los pelos de punta le deja ahora le vuelvo a repetir no soy ningún muñeco que presenta Moderna un programa soy una persona que es un ciudadano que realiza este programa Esto se me recuerda a la cervecería famosa de Alemania Dice que se te ponían los pelos de punta a ver lo que ocurrió el otro día en Vista Alegre Vale A mí me ponen los pelos de punta y hay muchos espectadores también cuando se queman banderas de España en Cataluña cuando se nos llama asesinos a los españoles cuando se pone la foto del jefe del Estado boca abajo Eso lo dice usted a mí A mí me ponen los pelos de punta Eso lo dice usted a mí Sí, se lo digo a usted porque no, le contesto a lo que dice Yo lo que le digo es que lo que pasó en Vista Alegre era muy parecido con otras formas Yo no defiendo a vos Ni estoy alineado con lo que piensa A la cervecería donde daba el litio Pero a usted tampoco le pone los pelos de punta cuando por ejemplo hay manifestaciones en el País Vasco donde usted nació precisamente Yo nací en Cádiz Nació en Cádiz pero bueno tiene eso Pero quiero decir en la tierra de Susana Díaz Lo que me refiero es que insisto en lo que ocurre con los presos Insisto en lo de la cervecería porque cuando no se da importancia a ese tipo de cosas luego sucede lo que sucede Aquí la democracia es que pueden entrar todos los partidos en el juego y en ese baile la democracia pero no me compare a aquí Jaime Santos Bueno vamos a ver la verdad es que ha saltado a los medios de comunicación porque bueno se celebró como puede saltar cualquier partido verde o amarillo es un partido nuevo vamos a ver ayer Vista Alegre que se dijeron muchas cosas y la verdad es que tampoco hay que ponerlos ya sin demostrar nada de una extrema derecha ni mucho menos compararlos con el putz de Hilder en Múnich que por cierto le llevó a la cárcel quiero decir Vox mientras se respeten los derechos humanos y sus propuestas las lleven para votarse y para democráticamente salir adelante pues ninguna objeción allí se dijeron varias cosas y por ejemplo en el tema de la inmigración pues obviamente la inmigración desde el Partido Popular vemos que la inmigración siempre hay que considerarla es necesaria y es un problema a solucionar es decir ni se puede cortar de raíz como se pretendía en Vista Alegre ni tampoco se puede dejar esto sin ninguna legislación el estado de las autonomías que también pretenden quitarlo bueno el estado de las autonomías no es bueno ni malo la descentralización no es buena ni mala en principio es muy buena para ciertos temas en este país a lo mejor nos hemos pasado y todos hemos considerado que había que descentralizarlo y hay cosas que a lo mejor pues sí pero a mí lo que no me gusta del discurso de Vos es esos términos absolutos vale que utilizan pero bueno vale una sesión para cada uno porque estamos terminando ellos por ejemplo en el discurso decían decía el señor Abascal Santiago Abascal que que en España todo el mundo le llama facha ¿no? porque dice que cuando amas a España cuando amas a tu patria te llaman xenófobo o facha que la inmigración tiene que controlarse me llaman racista y facha que nos gustan las tradiciones somos retrógrados y fachas que nos molestan los impuestos abusivos somos insolidarios y fachas y dicen que han perdido el miedo a que le llamen ya facha y que se condicionan a la derecha liberal y conservadora pero bueno no hay ninguna discusión es simplemente subir un poquito más el tono encendido el bracerio pero eso decirte que eres poco democrático cuando otros partidos de extrema izquierda también están presentes incluso en el arco parlamentario y oye no ponemos el guito en el cielo ¿no? pero es que Podemos nació la fuerza del sol y el eco mediático que tuvo y dando una pregunta para terminar Santiago Abascal además de que cerró el acto con los dueños de la muerte que me parece muy bien es que ha dicho y está orgullosísimo de ir portando aquí una escrita de Wenson Algunos políticos han apoyado a gente que llevaba una PIT y Wenson calibre 20 o 38 y sigue libre a mayores señores déjenme que modere un poquito todo vamos a ver os voy a pedir una reflexión a cada uno Javier no hables entre vosotros vamos a ver voy a pedir una reflexión a todos luego se lo cuentas a Javier estamos en directo vamos a ver una reflexión sobre la cuestión que he planteado antes ¿por qué la irrupción Iñaki? es decir vamos al grano de esa cuestión ¿por qué irrumpe en Brasil un partido que se dice que es xenófobo de un señor que dicen que es racista ¿por qué en otros países de Europa? ¿por qué en Francia? ¿por qué en España aparece Voxer? ¿a por qué la gente lo quiere? ¿por qué están? ¿por qué les votan? supongo Javier, siempre no empiezo por ti y terminamos ya cada uno con esa reflexión ¿por qué está irrumpiendo lo que llaman o catalogan como ultraderecha? en España el fenómeno es distinto al resto de Europa y en España yo creo que irrumpe cuando Europa deja de ser el paraguas que garantizaba la estabilidad institucional y democrática es decir cuando las tensiones son tan fuertes que ya se habla de la posible independencia de Cataluña casi con normalidad cuando se habla de torcer las leyes cuando la corrupción es tan profunda al final termina por surgir un fenómeno que en España no surgía sencillamente porque éramos europeístas especialmente la derecha era europeísta y teníamos en Europa ese paraguas que nos quitaba esta pesadilla que empieza a resurgir de nuevo Santi Vera muy breve por favor yo creo que esto es una pregunta muy clara ¿la democracia es reversible? ¿podemos volver a otros sistemas? es lo que nos tenemos que preguntar porque ahora mismo en los países como Francia con Le Pen incluso me atrevería a decir un poquito el estilo Trump que parece ser un estilo que nunca creo que imitaría ningún político creo que no es un estilo que los ciudadanos debieran premiar es más ¿pero por qué lo premian los ciudadanos? es más el populismo puro y duro es decir hay declaraciones contra la inmigración contra la xenofobia incluso me parece que Vox criticó el feminismo yo no sé qué pensarán las mujeres que estaban allí en Vista Negra yo creo que el avance de los populismos que se quiere hacer básicamente con el control de la derecha es lo que pone en peligro la democracia porque mientras la extrema derecha avanza yo creo que la democracia retrocede y voy terminando es responsabilidad de los partidos políticos constitucionalistas los partidos políticos con vocación de gobierno entre los cuales por supuesto incluye a partidos socialistas el ir cerrando esas grietas que pueden haber y creernos de verdad la democracia ahora bien la democracia no es difamar no es hacer demagogia no es decir que si un presidente se ha ido a Cataluña y tiene que dimitir luego presidente de la región eso es demagogia pura y dura y creo que lo que tenemos que hacer es reforzar la democracia ¿por qué irrumpe esto? yo creo que por el rejoneo global el rejoneo me refiero a que están rejoneando a las ¿errejoneo? no tiene mucha gracia el rejoneo con la E tiene mucha gracia pero me refiero a rejonear a la población y no solo a la de España sino a la de Europa y la de muchos otros países y eso produce un desarme intelectual que se sostiene en el tiempo y que nos lleva a esto que estamos ahora mismo 20 segundos Jaime Santos no puedo más las épocas de crisis como las que hemos vivido nos llevan a que surjan los populismos han surgido en España de izquierdas ahora parece que surgen de derechas y una aclaración ¿esto cómo se gana? pues en las urnas y con coherencia y por ejemplo ya que hablaba de Le Pen representante del Partido Socialista le recuerdo que en Francia Mitterrand alentó al frente nacional de Le Pen lo máximo que pudo para debilitar a Sirac principalmente su principal oponente y mire donde llegó Sirac fue candidato a la presidencia con Le Pen como adversario porque derrotó al Partido Socialista Esteban yo creo que tienen que subir los partidos moderados que tienen que que tiene que haber una sensación de protección los partidos europeístas y solamente por hacer un comentario el 18 de mayo tengo aquí el apunte Sánchez dice que Torra es el Le Pen español y sin embargo es el que está gobernando Sánchez está gobernando con el Le Pen español según él estamos en una sociedad global y todo se contagia entonces desde la izquierda ahora mismo se frota las manos cuando ven que la derecha está muy dividida pero olvidan que en Polonia Estados Unidos Francia Brasil esa derecha que se llama extrema ha barrido por el voto de una clase social baja a la izquierda y es así o sea unicamente constato ese hecho ¿por qué? pues por sus mensajes se están calando por algo será pues por algo será o a lo mejor los demás lo están haciendo mal no sé pero bueno ahí están irrumpiendo seguiremos hablando de ello tendremos tiempo este campaño de Ciudadanos muchas gracias Jaime Santos de Partido Popular muchísimas gracias si no terminamos bien lo que pasa es que no nos ve cuando anochece más todavía Santi Vera el Partido Socialista muchas gracias compañero Javier Sembrunt leeré tu blog enseguida muchas gracias Antonio muchísimas gracias a ustedes hasta aquí este repaso a la actualidad que hemos realizado con la ayuda y la opinión de como decimos estos buenos amigos tertulianos dentro de siete días nos volvemos a encontrar en esta ventana a la que ustedes pueden asomarse como cada semana para encontrar opiniones distintas y donde usted luego pues elige con cuál se queda incluso con la mía si le apetece o no quedarse con ella así de democrático es el braserillo que a estas horas y con este otoño que nos ha llegado de repente calienta un poquito más hasta la semana que viene buenas noches y que sean felices chau chau